Estamos en la colonia Prados de Miranda que pertenece a la delegación Josefa Vergara y Hernández del municipio de Querétaro. Es una colonia que fue constituida hace más de 20 años y actualmente carece de los servicios básicos, únicamente cuenta con energía eléctrica, no tiene drenaje, no tiene agua potable y se han registrado muchos actos de inseguridad como robos a casa habitación. Así lo denuncian los ciudadanos. Más de 80 familias de la colonia Prados de Miranda, localizada a 400 metros del centro de congresos en la capital queretana, carecen de los servicios básicos como agua potable, drenaje, alcantarillado, urbanización, rutas del transporte y seguridad pública. Al atender esta denuncia ciudadana, Radio y Televisión Querétaro constató las precarias condiciones en que se encuentra esta colonia fundada hace más de 20 años y que pertenece al municipio de Querétaro porque es a la administración capitalina a la que los vecinos le pagan el impuesto predial. Sin embargo, se quejan. A cambio, este municipio no les proporciona los servicios básicos. Tan es así que la conducción de energía eléctrica proviene desde Pedro Escobedo. La recolección de basura acude una vez a la semana y son patrullas del Marqués las que en contadas ocasiones realizan recorridos por esta zona donde advierten han incrementado los robos a casa habitación. Agregan que ante la falta de agua potable, las familias contratan una pipa particular para que les lleve el vital líquido por el que tienen que pagar alrededor de 400 pesos mensuales por cisterna en esta colonia donde paradójicamente sus calles llevan los nombres de las principales plazas de la capital queretana, entre otras, Plaza de Armas y Jardín Guerrero. Nosotros compramos aquí porque nos gustó pero no sabíamos de la problemática que había que no había agua ni drenaje y la luz dependemos de Pedro Escobedo. Nos tardaron seis meses en venir a conectarnos nuestro medidor y el agua la tenemos que comprar cada mes aproximadamente son 370 pesos los que tenemos que pagar de agua y drenaje pues no tenemos. Por su parte José Antonio Piñagaray sostuvo que la administración municipal de Querétaro no reconoce como propia a esta colonia debido a que se encuentra en el límite geográfico con el Marqués. Sin embargo, subrayó, el gobierno capitalino sí acepta el pago del impuesto predial que en algunos casos incrementó en mil por ciento en el caso particular de este vecino en dos mil quince pagó ochenta y tres pesos y este año mil ciento cincuenta y seis pesos. Está aledaña y tenemos a un lado el centro de congresos donde tiene todos los servicios y es una parte que no se ocupa en diario cuando en una colonia sí, sí, sí se nos ofrece y tenemos que estar es necesario y es básico, es un servicio básico que sí nos surge, que nos... ¿Cuál sería el llamado concreto a las autoridades municipales en este caso? Pues que volteen a ver estos lugares porque en realidad esta parte de Querétaro está olvidada por nuestras autoridades, no nos quieren reconocer. Que vengan, que vengan, que se paren aquí para que vean que sí hace falta servicios, hace falta urbanización también. Los vecinos también denunciaron el incremento de robos a casa habitación que en algunos casos han sido ellos los encargados de detener a los presuntos delincuentes y entregarlos a las autoridades debido a que la presencia policial en esta colonia es prácticamente nula. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.